Hola que tal amigos como están muy buenas noches un placer nuevamente estar ya con ustedes como todos los días aquí en la señal de Clips TV Canal 8 y siempre por la señal de Telecable Smart únete a la tecnología de avanzada, únete a Telecable Smart cubriendo ya todo lo que es el bajo piura un saludo para todos ustedes que están sintonizando el programa enviarles un saludo de parte de todo el equipo de producción de este programa La Noticia bienvenidos Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar a la vanguardia de tu salud con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad calle Leóncio Prado 311 abogado Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura juntos todo lo podemos Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice, juntos todo lo podemos Telecable Smart con más de 85 canales llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica calidad en televisión agradece a sus miles de usuarios su preferencia Techo Norteño, brindando calidad de vida, aprovecha los bonos de techo propio El Boulevard Restaurán, el lugar especial para compartir buenos momentos, pescados y mariscos y por la tarde, carne y parrillas, calle Tawalpa 806, cercado Sechura Dale un gusto a tu paladar En Restaurán Cebichería Turístico Miramar Especialidad en pescados, mariscos, datos de la región, ceviches, sudados Ronda Marina, Ronda Criolla Contamos con un ambiente condicionado Pongas pretextos, ven y disfruta de lo mejor de la comida y con la mejor atención Estamos en Miramar Chusis, kilómetro 5 Sechura Atención todos los días y todos los fines de semana No te pierdas, sou bailable y karaoke Así es, Restaurán Cebichería Turístico Miramar Reservaciones al RPM Numeral 948-9364-13 Ven que te esperamos Fuente de Soda Ébano te espera todos los días desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y por las tardes, 5 y media de la tarde hasta las 12 de la noche Fuente de Soda Ébano, donde todo se hace con sabor Los sábados y domingos vendemos pavo, tallarín, chifles y tamales de maíz Quiero también comunicarte que tiendas Mi Eduardito Parte posterior del Club Atlético Independiente En la cuadra número 2 te vende la stevia para endulzar tus bebidas Además vende productos alternativos Visítalo, cuadra número 2 de la calle César Pinglo Y por las noches se encuentra al señor Palermo Domínguez Domínguez frente a la UGEL de Sechura vendiendo los ricos emolientes Empezamos con la información, amigos Lamentable la nota que empieza nuestro programa Una madre de familia denunció en la comisaría de Sechura a un sujeto de presuntos tocamientos indebidos a una menor de 9 años Este personaje está identificado Esta persona al parecer trabajaría en el terminal terrestre o ese lugar donde de alguna manera se desenvuelve Vamos a ver de quién se trata y lo que nos narra la mamá de esta menor de edad El problema ha sucedido de esta manera porque yo esto, francamente, yo vivo ahí al frente del terminal y las niñas, bueno, mi niña la menorcita yo lo mando a recoger que se llama chatarra pero es de todos los días que van en eso de la 1 a 2 de la tarde pero esta vez yo he mandado a una de las más chicas porque la mayorcita no va así nomás porque su papá no le gusta que vaya al terminal entonces yo mando a la menorcita y se desaparece la otra cuando se desaparece la otra me dice su mamá mamá no está la reina le digo ya se fue en ciega de la Sofía a ver las botellas le digo, me dice vaya a venir el ala le digo anda velo y va la mamá a ver a su hija y encuentra la criatura con mi vecino antes que se lo abrazaba y cuando mi hija ha salido con su hijita llorando pero yo he visto el chico que ha salido corriendo del terminal yo lo he visto pero en ningún momento yo ni él nos hemos dicho nada cuando yo entro para el terminal ante mi hija que sale con su hijita llorando todos los dos pero yo pensaba pues que venía llorando que le había pegado la mamá como a veces como dice la palabra yo pego a mí me duele yo pensaba pues digo que habrá tenido cuando yo le digo que tienes no, ninguna de las dos me contestaba y de ahí viene la más chiquita y me agarra, me abraza me dice abuelita, abuelita le digo que tienes hasta ahí no me decía que es lo que tenía cuando yo le digo que tiene y en eso mi hija me dice mamá que es el sonso de Kélvico y me lo he estado besando entonces de ahí nosotros hemos dejado yo me he entrado a mi casa que vendemos ahí simplemente comida nos hemos entrado y en eso antes de ir a mi casa llegan todito los vecindales están ahí están llegando allá le digo ya hasta ahí yo no sabía yo pues porque ya se habían venido llegan a preguntarle a la madre la madre dice que no estaba que no estaba ya lo había metido adentro ahora no nosotros yo de mi parte como le digo acá en la comisaría le digo no es la primera vez como dice su cuñada que no lo hablo que no años que no nos hablamos por problemas así por las criaturas problemas así por su esposo que ha sido bien borracho le digo no si es la pura verdad que no nos hablamos pero le dio pero no como llegar en ese extremo le digo le digo pues la criatura pues porque su mente ha llegado llorando pues que como yo no no francamente yo de mi parte no lo he visto pero con la mamá que lo ha que más con su mamá que lo ha visto como lo ha tenido abrazado este joven conoce a sus nietas es su vecino es mi vecino vive al otro ladito ahí de nosotros es nuestro vecino el policía señala que este joven al parecer tiene un tipo de retardo mental si si lo conocemos sufre de eso pero no como dicen varios no pero para eso no ha tenido mentalidad de estar con la criatura ahí si no se ha hecho como todo muchacho ¿esto ha sucedido al interior de una mototaxi ahí en el terminal adentro del terminal ha sido adentro del terminal sino que de ahí la mamá lo ha traído la criatura afuera y ahí han venido todos los que lo han visto hay varios testigos sino que usted sabe que a veces así la policía no viene no quieren que ya el uno dice una cosa otra cosa ¿sabe si este chico es menor de edad o es mayor? no bueno tendrá sus 14 15 años le calculo el muchacho ¿es la primera vez que así es un muchacho? bueno bueno no con nosotros ahí la primera vez que me lo hace pero no sé seguramente porque él para ahí en el terminal en sí en sí para en el terminal el chico ¿ya se ha puesto la denuncia policial correspondiente? ya estamos haciendo la denuncia justamente está el papá y la mamá de la criatura están haciendo todo eso porque nosotros no y aquí esto que me escuchen le digo que no que esto lo que queremos que quede bien claro para otra oportunidad porque mañana más tarde bueno no lo haga con mi misma nieta lo puede hacer con otra persona y yo le pido también que se cuide las madres cuiden a sus hijas porque con todo esto que se está viendo acá en el pueblo de esa chura no no hay confianza de dejar ya las criaturas así nomás y otra oportunidad que también al padre la madre que tenga más cuidado con su hijo y que sepan comprender que ya no hay que vivir así porque es un se ve mal estar viviendo en problemas le digo como dice ella que tantos años no nos hablamos que es la realidad pero así por cosas problemas de familiares entre nosotros le digo ya señora le digo porque bueno ya mañana más tarde el padre del chico no está y va a venir le va a contar la mamá de otra manera y ya va a esperar salga a tomar sus copas y llegue a reclamarnos lo que queremos que conversar bueno y sano no tener problemas así que llegue borracho y estar hablando cosas que no puede decir el padre una valiente madre de familia que se atreve a hacer este tipo de denuncias hay muchos casos que no se atreven muchas veces por el que dirá de la gente nosotros como medios de comunicación responsables descubrimos y manejamos de una manera muy hermética muy reservada muchas veces la identidad de estas personas para un poco motivar a ustedes padres de familia porque estamos detrás de muchas investigaciones también no nos queremos adelantar a los hechos estamos detrás también precisamente en el terminal terrestre en el terminal terrestre hay una grave denuncia de un presunto personaje que trabaja allí de un menor de edad y esto se trata de un varón que al parecer no habría tenido algún acoso algunas propuestas indecentes por parte de una persona que allí trabaja esto lo vamos a hacer conocer nosotros a las autoridades competentes que tienen que ver con la administración del terminal terrestre porque esto no puede estar pasando esto no puede estar pasando y esto surgió en un comentario recuerdan ustedes el tema del homosexual conocido como Yuri esta persona se atrevió a comunicarnos este hecho cuando se estaba dando este caso del homosexual Yuri una madre de familia conversó con nosotros y nos habló de este caso que le había contado su menor hijo reitero esto estamos nosotros cotejando esta información porque le daremos su nombre diremos a qué se dedica ahí dentro del terminal porque estas cosas no pueden estar pasando bastante valentía para ustedes padres de familia cuando sus menores hijos vayan y les digan de una actitud sospechosa solamente de personas allegadas a usted sino incluso de los propios familiares hay que frenar esto hay que ponerle coto a todo esto queremos indicarles que este caso pues está bajo investigación ya lo tiene a cargo la policía nacional aquí en Sechura la jefatura policial sector Sechura lo tiene a cargo y esperemos que esto se ventile también ya a la fiscalía por otra parte les indicamos que la policía fue advertida de la presunta presencia de dos sujetos que estaban robando dos presuntos delincuentes que estaban cometiendo sus fechorías empezó la persecución logrando capturarlos y oh sorpresa estas personas iban a bordo de mototaxis que presuntamente las había son motos las placas clonadas esta información nos lo ha proporcionado la policía nacional veamos de que se trata bueno por disposición de mi jefe el comandante César Julio este Garcés nos recomienda en todo momento llevar a cabo continuos operativos dentro de la jurisdicción ya que se presentan este no actos no de asaltos bueno en la mayoría de robos a arañitas es la razón de que nosotros venimos continuamente identificando así mismo ahí van operativos como también motos cubiertas como ustedes ven acá cerradas lo cual estas son utilizadas para llevar a cabo la modalidad tipo arañita como también el cobotero efectivamente estas motos como de 2 de julio se llegó a ubicarlas el mismo que prendió no de los fugas dejando abandonada esta moto lo cual se puede mostrar con la placa 6805 punto 2 ahora al llevar a cabo no las estrictas vigilancias dentro de los centros no comerciales bancos y todo no responsabilidad que tenemos directamente para contrarrestar delitos y faltas entonces pudimos ubicar así al camino a esta moto y llegamos a reconocer que el que buscábamos era entonces al llegar cerca este deja abandonado ¿no? frente casi frente a la casa de un señor a pega vendaño frente con ella lo cual podemos demostrar que es otra moto azul con la respectiva 6805 igual ¿no? con eso estamos demostrando que estas motos son robadas en otros lugares lo cual podemos demostrar que son cronadas ahí está con esto estamos demostrando que efectivamente existe ¿no? existe una continua vigilancia como también ¿no? la responsabilidad ante todo por nuestro comando como es el señor comandante Garcés Garcés Solano quien nos enmienda tener mucho instinto cumplimiento a los operativos como controlar ¿no? cualquier alteración o cualquier evento delincuencial dentro de la o dirección o cercado de sechuran y la razón que estamos llevando a cabo este tipo de investigación ya tenemos identificado a estos sujetos ¿no? en lo cual tenemos conocimiento que son de chiclayo con parte también sechuranos la razón es el avance que tengo que dar ya la conferencia de prensa la va a dar el señor comandante que es el encargado jefe de la comercial sectorial y va a determinar de una forma más detallada ¿cuándo han sido intervenidos estos sujetos en estas motos lineales? bueno perdón esta moto taxis corregimos sujetos no porque están en proceso ¿no? no como están como lo habidos porque fugaron ¿no? pero si el día de hoy como ustedes ven físicamente se llevó a cabo ¿no? esta recuperación de esta moto ¿no? lo cual podemos mostrar que tiene un un número de chasis igual como acá está número de chasis el mismo número cronado con el número de motor igual tiene acá igual tiene ahí está el otro número eso es lo que podría dar como avance ¿no? fugándose las dejan al ser nosotros nosotros al al divisar que este delincuente es buscado por nosotros por constantes ¿no? denuncias ¿no? que tenemos como también característica de esta moto nosotros salimos en bosques ¿no? lo cual podemos demostrar imagínense este tipo ¿no? de acto delincuencial con la misma moto con la misma placa ¿no? de igual manera esa placa como también vemos en los números series ¿no? lo cual para determinar mayor responsabilidad en esto ¿no? tenemos que esto remitir ¿no? poner las disposiciones de la unidad especializada que es la de Prove Piura claro eso es todo con relación ¿no? a estos hechos ya el comandante Garcés ya hará su a su momento su ¿no? su prensa respectiva policial realmente preocupante esta situación porque esto también es una mafia realmente a nivel nacional a nivel mundial esto de la clonación de unidades móviles ¿no? de las placas de las unidades móviles porque nosotros hemos ingresado también al registro vehicular a la SUNAR para acotejar la información y efectivamente esta placa hemos hemos cuidado el nombre nosotros hemos cuidado el nombre ustedes ven en la parte inferior de su pantalla hemos cuidado el nombre el verdadero propietario esta unidad móvil su dueño es de Chiclayo no entendemos quiere decir que estas dos motos que están acá no sabemos si es que precisamente han clonado estos dos motores la serie de estos dos motores ustedes lo han podido observar no sabemos si por ejemplo en Chiclayo existe el original el que ha fabricado de alguna manera la la empresa ¿no? valga la redundancia y es que esto se da porque estas motos ¿no? muchas veces son robadas son robadas y la mafia se encarga muchas veces de borrar la serie de ponerles otro tipo de serie copiar de repente la serie de un motor de una placa en fin las mafias que se dedican a este tipo de delitos ¿no? trabaja y está aquí en Sechura quienes son los dueños aquí quienes han comprado estas motos aquí en la provincia de Sechura ellos tendrán que presentar sus boletas sus recibos sus facturas en fin y al parecer los conductores son jóvenes de Sechura imagínense dos motos idénticas iguales el mismo color de la moto el mismo modelo en fin todo todo era realmente preocupante lo que podemos ver aquí en nuestra provincia de Sechura y la policía está trabajando de alguna manera y bueno y como parte pues de la celebración de las fiestas patrias nuestra provincia de Sechura también el día de ayer inició con los desfiles cívico escolares hay muchas opiniones divididas y se entiende porque uno como ex alumno de una institución educativa ama ama los colores de su institución educativa los padres de familia dan todo porque sus hijos hagan una muy buena presentación estamos viendo en las redes sociales la opinión de los ex alumnos de las madres de los padres de familia unos están de acuerdo que el San Martín lógicamente los padres de familia y alumnos agradecen y están felices porque han obtenido este título de campeones en el desfile tanto en el nivel primario como en el nivel secundario otros lógicamente de otras instituciones que no están de acuerdo pero hay algunos sí jóvenes y alumnos ex alumnos y padres de familia totalmente imparciales como quien les habla yo hubiese querido que gane el San Martín de verdad mi alma mater de la educación secundaria pero ganó mi alma mater de la educación primaria la institución nacional se coronó el día de ayer en el desfile cívico escolar en el nivel primario como campeón pentacampeón del desfile los alumnos del nivel primario de la institución nacional sechura saludando en esta fiesta de la peruanidad en cuenta los cristianos propios de la artesanía que se realiza en claro la dirección de los pobladores secundarios coordinada en el sistema inicial esta función es que me dio contar con terrenos de la ... ... ... ... ... ...de toda la nación. Antuálgense a la universidad de la institución de Jutaquimba, Xochitl. Aferme a una formación de libertad. De la institución de Jutaquimba Nacional, Xochitl. De servirte a saber, a vivir y a servir. De la delegación, del nivel privado de nuestras clases. A celebrarse el 75º aniversario de la proclamación de nuestra independencia nacional. Haciendo su paso por la segunda orancial. Estadulando en este 195º aniversario. De la fiesta de la libertad. De la fiesta de la libertad. De la fiesta de todos los finales. Una de las riquezas de nuestro José. Nuestra provincia. De que aspira con virtud. De la fiesta de los acionistas. ¡No es un gran riquezas! De la fiesta de los acionistas. ¡Nuestra provincia! ¡No es un gran riqueza! ¡Gracias! 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 Con 40.5 puntos, primer lugar, Institución Educativa Nacional Secura. Quiero decirle, para llegar a Piura, el día del mundo elegido. Bueno, estoy contento. Acá se ha demostrado, por qué razón siempre va a sonar. Son los mejores, los que van a ser ellos. Ellos pueden creer, los que van a ser las personas, ellos pueden creer la fuerza. ¡Estamos en saberlos! ¡Le damos los votos, Institución Ayotaje! ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Somos naciones responsables! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tenemos doble motivo para celebrar hoy día. Nuestra directora, Marcela Cuernejo de Paz, estamos la ujera a partir de hoy. ¡No! ¡No! Bueno, y ahí estamos con los alumnos, profesores, docentes. De la institución nacional Sechura en el nivel primario. Estábamos leyendo por acá los comentarios, de verdad. Y bueno, se respeta todas las opiniones, de verdad. Somos parte de las dos instituciones acá. Vamos a decir, son las dos instituciones más grandes de Sechura. Instituciones educativas, ¿no? Que de alguna manera pugnan en este tipo de actividades, por fiestas patrias, ¿no? De prepararse para lograr este título de campeones, ¿no? En el desfile. Pero bueno, nosotros queremos indicarles también que el primer puesto, perdón, el segundo puesto, en el nivel inicial, lo obtuvo la institución Divino Maestro, en el nivel inicial, y el primer puesto, la 427 del asentamiento humano 3 de enero. El segundo puesto, en primario, como hemos podido escuchar, la institución ADL Garnier, y el primer puesto en el nivel primario nacional, Sechura. Hoy, también hemos estado presentes nosotros en el desfile del nivel secundario. Nosotros hemos estado allí nomás, cerquita al jurado. Nosotros hemos podido también observar, tomar las imágenes, para de alguna manera después que dan los resultados, uno tiene que cotejar, tiene que ver si es que el jurado de verdad pudo haber de repente favorecido a tal o cual institución educativa. Creemos que el resultado de este desfile ha sido justo. Ha sido justo, una que otra institución educativa, como comentábamos los señores de prensa, sabe utilizar sus estrategias, ¿no? En este caso, la institución nacional Sechura hizo desfilar batallón de mujeres, ¿no? Una estrategia, digo yo, en contra, pues, de los demás alumnos que han desfilado los batallones mixtos, ¿no? Porque las mujeres de verdad del nacional Sechura, las señoritas, las alumnas, han demostrado una gallardía, una marcialidad increíble. Creo que el resultado justo, merecido, para el esfuerzo que han tenido las alumnas, ¿por qué no decirlo también los alumnos de la institución nacional Sechura, en el nivel secundario? Vamos a ver imágenes con los campeones, el pentacampeón del desfile cívico-escolar, año 2016. Esta hermosa tierra son los alumnos de la institución educativa San Martín de Sechura, la escolta de honor, la escolta que hoy, con paso marcial, los alumnos que se han acicalado, que se han preparado para esta fecha especial, San Martín de Sechura, su estado mayor, su brigadier general, alumno de esta institución, orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra que se llama Sechura. Son miles los exalumnos, hoy excelentes profesionales, buenos padres de familia y pobladores de la comunidad, para mencionar los estudiantes ingresantes al colegio de alto rendimiento, fiestas hechas María Alejandra y chunga Saavedra Marcela Yudín. Esta es la responsabilidad, esta es la disciplina, los valores inculcados en las aulas de la institución educativa emblemática San Martín de Sechura, alma mater de la educación sechurana, que cuenta con una alta plana jerárquica, docente y administrativa. Gracias, señoras y señores, que hoy siguen logrando muchos labros para nuestra provincia, las alumnas de esta institución, presentando su saludo, desfilando para nuestra patria, desfilando para deleitar a este público hermoso, que hoy se ha dado cita, y así homenajear a nuestra riquísima patria del Perú, desde aquí, desde el monumento histórico de los hechuranos, el ícono de nuestra identidad, desde la avenida Valoba, Bolívar, junto con nuestra capacidad intelectual, y esta ciudad pesquera desde 7.000 años antes de Cristo. Hoy somos testigos del paso de 52 promociones, desde el año 1967 hasta nuestros días. Hoy en día cuenta con el nuevo modelo educativo de jornada escolar completa. Los alumnos representan 600 a.C., 600 años después de Cristo, la existencia viva de nuestra raza, con las capullanas. Nuestra estampa cultural representa estas etapas claves del proceso histórico del Perú. Las capullanas en tierras hechuranas se encontraron. Aquí se están representando, haciendo desde este momento el primer encuentro cultural entre españoles e indígenas. Con la conquista y la colonia, se produce un cambio de la estructura social, política y económica del Perú. Surgen nuevas instituciones y maravillas regional turísticas, propuestas para ser una de las ocho maravillas de nuestra región. El general José San Martín, José María Raígada Gallo, el teniente del ejército peruano César Pinglo, y aquellos que aportaron para que así engrandezcamos el director profesor César Puesca Chunga, acompañado de su plana docente, acompañado de los docentes que diariamente acuden a las aulas, dejando de lado los problemas del hogar, dejando de lado las responsabilidades que también tiene con sus hijos para entregarse en cuerpo y alma de la tan ansiada y añorada libertad. Los profesores y profesoras, seguido de los alumnos, que hoy están cursando estudios en el Colegio de Alto Rendimiento Secundaria, están bajo la dirección de la licenciada Socorro Marcela Cornejo Zapata, que en los próximos días estará asumiendo la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local. Nuestros estudiantes del 2015 de segundo año, la escolta de honor, portada por las alumnas, orgullosas, acicaladas, con la sonrisa a flor de labio, y con la entrega de civismo y patriotismo, es saludada por nuestras autoridades, y están presidiendo el paso del Estado Mayor, alumnas también de esta institución educativa. Hoy, la institución educativa Sechura se hace presente con la compañía de mujeres de esta institución, de jovencitas. Hoy, estamos a la par, que está una y moquegua, en puntaje provincial, en puntaje de examen S, el más alto de nuestra región. Este año 2016, estamos cumpliendo 103 años al servicio de la educación y cultural nacional. El viento sopla con mayor fuerza este año. Aún hay humildes casas que resisten su furia. El sol brilla con mucha luz. Carcelo de la institución educativa Sechura, a Dios gracias, porque un día naciste, a Dios gracias doy, porque una tierra árida debió nacer, pero de un mar rico y tranquilo, de un pueblo generoso de manganches, porque procedían de Madagascar. Los manganches fueron traídos por los conquistadores españoles, en el siglo XVI, y en la época de la independencia, se les empezó a llamar manganches, al grupo que llegaron a Piura, y se quedaron en estas hermosas tierras. En aquella época su única diversión. Pero un domingo del año 1708, en una hacienda de Morropón, una familia de afros peruanos, integrada por el manganchetón, o mejor dicho, en una pelea de gallos, y creó un ritmo de son alegre y candencioso. Además, con tangioso ese ritmo, se le acopló Jerónimo, un viejo ladrón. La profesora Marcela Cornejo Zapata, que en los próximos días asumirá el cargo de directora de la unidad de gestión. Qué bonito, de verdad. Resaltamos esta creatividad en la institución nacional Sechura, de verdad. Buena estrategia, digamos nosotros. El día de ayer, por ejemplo, presentó todo lo que es netamente Sechura, netamente Sechurano, una estampa, de verdad, con el mensaje de cuando se empezó a construir el Templo San Martín de Tours. Qué creatividad, que tienen los profesores, el alumno, y hoy día ha presentado netamente lo que es ya regional. Y bueno, ha sido satisfactorio. Y bueno, quiero saludarlos de verdad, porque ellos también, cuando empezaron este tipo de actividades, por ejemplo, fue uno de los primeros colegios, por ejemplo, que el profesorado, los docentes, fue la primera institución que empezó a desfilar los profesores como batallón, desfile, o sea, marcha, ¿no? Empezaron a marchar, la marcha ahí con el pie alto, con la gallardía, y todo eso. Luego ya, todas las instituciones, ahora que pasan por la tribuna oficial, todos los docentes, ahora ya marchan, ¿no? Y eso es creatividad, pues, de la institución nacional Sechura. Y a propósito, felicito y saludo a todos los docentes de la institución emblemático San Martín, a los alumnos, también un saludo para todos los jovencitos ahí, que, de verdad, han sudado la gota gorda, ensayando, preparándose, hemos sido testigos cuando pasamos, y estaban ensayando, de verdad, pero, siguen intentando, ¿no? Recordamos cuando nosotros participamos y estudiamos en el Colegio San Martín, Era exigencia, incluso, ¿no? Las medias tenían que ser del mismo color, hasta el mismo diseño de las medias. Los profesores no aceptaban que el alumno entre, o que vaya, le integre el batallón, si su media venía de otro diseño, o otro color, que no era el mismo, ¿no? Y a veces los alesía, si no tienen, entonces no, no, no desfilas, ¿verdad? Entonces, yo digo, el alumno no puede más que el profesor, es el profesor, porque el profesor manda ahí en la institución educativa, ¿no es cierto? Ahora veíamos, por ejemplo, las camisas, también de los alumnos de un tono, otro de otro tono de camisa, las medias, en fin, y esos pequeños detalles son los que muchas veces observa el jurado calificador, ¿no? Excerramos ahí dos alumnas, también un poco que trastabillaron en el paso, por ahí perdieron el paso, y creo que esos han sido los puntos que el jurado calificador ha observado, ustedes vean, en el transcurso de la transmisión del desfile, aquí en Clips TV, ustedes van a poder apreciar, para que un poco, yo digo esto, para que un poco, pues analicen, y un poco por ahí bajar el tono de los comentarios, porque si bien es cierto, esto es una competencia, digamos, pero se trata de educación, ¿no? Y los padres de familia deben demostrar su educación, cuando se refieran a otra institución educativa, porque pensamos que hay algunos comentarios que no están bien, porque eso ya fomenta, ¿no? La violencia verbal, y eso no está bien en las redes sociales, ¿ok? Y lo digo esto, un poco para que, ustedes, pueblo, padres de familia, observen las imágenes, y saquen su criterio, que pensamos, desde nuestro modesto punto de vista, el resultado ha sido bueno. ¿Y cómo celebró la centenaria Sechura? ¿Cómo celebraron los docentes, los padres de familia, el alumnado, quinto año, obteniendo este título de mejores en el desfile cívico escolar? Conversamos con la profesora Socorro Cornejo Zapata, que este primero de agosto, empieza ya con las gestiones en la unidad de gestión educativa local Sechura. Veamos. Con cincuenta y un puntos, segundo lugar, ganador del desfile cívico escolar, conmemorando el centésimo donagésimo quinto aniversario, de nuestra independencia nacional, institución educativa, emblemática, San Martín de Sechura. ¡Aplausos! Vamos a dar a conocer el ganador de este desfile cívico escolar al conmemorar el centésimo donagésimo quinto aniversario por su responsabilidad, por la marcialidad, la gallardía, y por haber permitido que este público se deleite con su paso ante la tribuna oficial. Ganadores absolutos con cincuenta y tres puntos, institución educativa Sechura. Luego de haber escuchado el resultado del jurado calificador, la institución nacional Sechura a nivel secundario ha obtenido por quinta vez el pentacampeonato de este desfile cívico escolar aquí en nuestra provincia de Sechura. Nosotros nos encontramos ya aquí observando cómo los alumnos están festejando, están celebrando una vez más, un año más, que la institución nacional Sechura obtiene este título de pentacampeonato. La directora, profesora, hoy compartiendo con usted esta alegría. Cinto veces consecutivas ganadores del desfile cívico escolar y se lo debemos a nuestros niños, a nuestras niñas, a los padres de familia, a los profesores que nos acompañan siempre en esta preparación para poder ganar y representar en Piura a la UGEL Sechura. Todos los años ustedes se preparan, pero este año ha sido dos semanas, según lo que tenemos entendido. Sí, ha sido una cuestión muy rápida porque salió muy tarde la directiva a nivel regional, pero ahí estamos porque los chicos siempre están listos para el desfile. ¿Y qué mejor regalo despedirse usted de esta institución educativa con un quinto campeonato de Piura? Cinco veces campeones en los dos niveles y bueno, en primaria de siempre porque siempre hemos campeonado. Los alumnos, los padres de familia están contentos porque usted asume la dirección de la UGEL Sechura y qué mejor regalo que le han dado sus alumnos. Sí, ya en agosto vamos a asumir la dirección de la UGEL Sechura y bueno, ya esperamos el apoyo de todas las instituciones y de toda nuestra comunidad educativa. ¿A quién dedica este triunfo? ¿A quién dedica este triunfo? A los niños y niñas de la institución educativa Sechura, arriba. Muy emocionada, de verdad, porque es otro león aquí de la institución educativa Sechura. y que ganamos, chicos, ganamos. Muy alegres porque siempre el colegio nos va quedando bien en alto, sobre todo el apoyo de todos los padres de familia. Aquí estamos para seguir apoyando a nuestros hijos. Nacional, nacional, ganador. Y la palabra nacional es más, es más, eso. Están los padres de familia muy contentos, los niños también. Bien, todos emocionados, pues, como patriotas siempre defendemos a nuestra Sechura, como sechuranos. Miren, estamos demostrando que sí se puede, todos podemos. Podemos ver cómo ellos están celebrando ya, son cinco años consecutivos que el Nacional Sechura, pues, se lleva el premio y por cinco años consecutivos que nos está representando. Es realmente hermoso poder ver cómo padres de familia, profesores, estudiantes, y aún los jóvenes que no han participado, podemos observar a las madres de familia, también muy emocionadas. Ellas celebran también la victoria del Nacional Sechura. La verdad que me siento muy emocionado por este nuevo triunfo, ya que ahí está el apoyo de los padres de familia, de los alumnos y de mis colegas, los profesores, porque si no hay este apoyo, no llegamos al sitio uno que se propone. Y también agradecer a las autoridades de que sigan incentivando esta clase de desfiles, en la cual es un premio para el pueblo de Sechura. Primero, darle gracias a Dios, primero darle gracias a Dios, porque Él es el que nos da la salud, el que nos da la vida, para poder dar la instrucción que se merece. Como ex alumno, yo me siento identificado con el Colegio Nacional Sechura. Y todos los alumnos, todo esto se ha hecho gracias a la directora, a los profesores, a los padres de familia, y especialmente a cada uno de los alumnos que dieron la fuerza. Nosotros damos la instrucción, como instructor, damos la instrucción, pero lo que pone la energía, lo que pone el coraje son ellos, son ellos, ellos son los ganadores, porque gracias a ellos vamos cinco años veces campeones, cinco veces campeones. ¿Qué prima en la preparación? Porque en diferencia también de las otras instituciones, que también tienen instructores, tú eres el que siempre se lleva estos títulos también, porque es parte de tu trabajo, el mérito se reconoce. Bueno, lo primero que se busque es que los alumnos sean disciplinados, que tengan coraje, que tengan coraje. Siempre se elige a los que tengan más resistencia en ese aspecto, y primero que tengan ese patriotismo, porque el Colegio Nacional de Hechura se representa porque los alumnos tienen patriotismo, amor patrio, y que lo representan en todos los desfiles, y así va a seguir siendo, apoyando siempre a Nacional de Hechura. En esta oportunidad hemos visto batallón de mujeres, ¿cuál fue el objetivo? ¿Qué querían mostrar con presentar a mujeres en el batallón? Queremos demostrar que el hecho de ser mujeres no les da el significado de ser débiles, sino lo contrario, sino que son capaces de hacer las mismas funciones que los varones, y incluso mejorar todavía en ese aspecto. Es un compañero mío, es un colega, que también gracias a él también han aprendido la instrucción, la decisión. ¿Cuál es su nombre? Oscar Chepo y Kempis. ¿Quién dedica a este triunfo del Nacional de Hechura? A mi Dios, es el único que puede ser todo. Gracias a él hemos salido adelante, y al esfuerzo de los alumnos que han podido, han dado todo, padres de familia también que han dado todo. Bien, felicitaciones a todos, a todas las instituciones educativas, de verdad, a todas las instituciones, a San Martín, a la DELE Garniera, a la DELE Garnier, porque yo sinceramente lo veía también a la DELE como primer puesto. De verdad, discúlpenme, señores del Nacional de Hechura, pero a la DELE Garnier yo lo veía como primer puesto. Sinceramente, ¿no? Son apreciaciones diferentes. Felicitaciones, chicos, los del Graal, los del Sagrado Corazón de Jesús, Divino Maestro Alberense en 240, en fin, todos, todos los chicos, de verdad, por esa entrega que han demostrado el día de hoy. Un bonito espectáculo, bien organizado. Felicitaciones a la Municipalidad, de verdad, bien organizado este desfile cívico escolar. Amigos, antes de pasar a los anunciantes, quiero enviarles un saludo de felicitación a nuestros amigos que están de cumpleaños. El día de ayer, nuestro editor, el señor Johnny Eche Puescas, estuvo de cumpleaños. Felicitaciones, Johnny, que sin ti este programa no sería las imágenes que ustedes ven. Es gracias a nuestro editor. Gracias, Johnny Eche Puescas. Que Dios te bendiga en el día de tu cumpleaños, que fue el día de ayer, pues no. Hoy día, nuestro jefe está de cumpleaños. Gracias por la oportunidad. Henry de la Cruz Amaya, que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños en nombre de toda tu familia, que hacemos Clips TV Canal 8, de tus padres, también de tus hermanos, de tu esposa y de tus dos preciosos tesoros que tienes, tus dos bebés que tienes ahí al lado. Yo sé que la has pasado hoy día bonito, la estás pasando bonito. Y bueno, también quiero felicitar a la señora María Sosa Imán, la mamá sosita, un saludo muy especial para usted. Hoy ha sido su cumpleaños, es su cumpleaños, lo está festejando, en Fuente de Soda, Ébano. Bendiciones. Somos Clips TV, Canal 8, y nos ves a través de Telecables Mar. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas, y la tecnología médica, para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leóncio Prado 311, abogado Armando Arevalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina, San Martín de Sechura. Ahora sí, a trabajar, por los auténticos comuneros. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Vice, juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia, con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios, su preferencia. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. El Boulevard Restaurán, el lugar especial para compartir buenos momentos, pescados y mariscos. Y por la tarde, carne y parrillas. Calle Tahualpa, 806, Cercado Sechura. Dale un gusto a tu paladar, en Restaurante Cebichería Turístico, Miramar, especialidad en pescados, mariscos, datos de la región, ceviches, sudados, ronda marina, ronda criolla. Contamos con un ambiente condicionado, pongas pretextos, ven y disfruta de lo mejor de la comida, y con la mejor atención. Estamos en Miramar Chusis, kilómetro 5, Sechura. Atención todos los días, y todos los fines de semana. No te pierdas, show bailable, y karaoke. Así es, Restaurante Cebichería Turístico, Miramar. Reservaciones al RPM, numeral 94893-6413. Ven que te esperamos. Fuente del Sodaébano te espera todos los días, a un costado de la panadería de Carlo, venta de jugos de todos los sabores, postres, bebidas heladas y calientes. Sábado y domingo, pavo, tallarín, chifles y tamalitos de maíz. Mañana, a partir de hoy, ha empezado el personal del Centro de Salud a pasar por los hogares en toda la provincia de Sechura. Por favor, facilitarles su trabajo, porque ellos van a cambiar la bolsita de abate. Permitirles para que ellos puedan continuar este trabajo Todos Combatimos el Dengue, atentamente, gerencia del CLAS Sechura. Amigos, quiero enviarles un saludo muy especial para mi amiga y estimada Sibila, una señorita muy buena, muy amable, ahí que trabaja en comunicaciones de la Municipalidad de Sechura. Un saludo para ella, eficiente, ella está en todas, ella es como choca, está en todas. Un saludo para Sibila. Continuamos, amigos, con la información y hay algunas instituciones educativas tanto desde el nivel inicial, aquí en Sechura, que no han participado del desfile cívico escolar. Y esto porque de repente han querido hacerlo de una manera descentralizada y eso está muy bien. Tenemos, por ejemplo, imágenes de la institución 1232, ahí las tenemos. Ellos han hecho su desfile en su institución educativa, en el asentamiento humano San Juan Bautista. Es la institución educativa inicial 1232. Ellos se han preparado, los padres de familia también, para observar el desfile de sus hijos, imágenes enviadas al WhatsApp de Clips TV, Canal 8. Ahí están, amigos, puedes enviar tus imágenes, cualquier información que quieras proporcionarnos al WhatsApp de Clips TV. Ahí estamos, las imágenes enviadas por los padres de familia, los alumnos de la institución 1232. Felicitaciones, de verdad, por este amor a la patria, porque aunque no han participado del desfile hoy aquí en el día central, el día de ayer también, que se desarrolló con el nivel inicial, sí lo han hecho en su institución educativa y los padres de familia también están muy contentos. Felicitaciones, amigos de la institución 1232 del asentamiento humano San Juan Bautista. Ahora, amigos, vamos a una nota realmente que nos llama mucho la atención. Se ha capturado, por ejemplo, al monstruo de Bernal. ¿De qué se trata? Suélteme las imágenes, por favor, porque este sujeto ha estado, de alguna manera, huyó. La Policía Nacional del Perú de Sechura interviene al monstruo de Bernal. Al promediar las once y media de la mañana, personal de la comisaría de Sechura intervino en el anexo de Belisario, en pleno desierto de Sechura, a un sujeto acusado de violar a tres de sus hijos. Qué desgraciado este sujeto. El intervenido fue identificado como Justo Fernando Purisaca Chafloque, acusado de violar a dos de sus hijas y el tercero, el pequeño, el menor de edad, no soportó el trauma y se quitó la vida. Esto sucedió en el distrito de Bernal hace algunos años y fue capturado luego de una intensa búsqueda. Este es el sujeto, el depravado, que ha abusado de sus tres menores hijos. El menorcito se quitó la vida porque no aguantaba, pues él vivía atormentado con lo que le hacía a su papá. Esto ya hace muchos años. Este desgraciado ha estado prófugo de la justicia. Esto lo estaban buscando y el día de hoy ha sido capturado en Belisario, en pleno desierto. Ya dice una canción, dice ni debajo de los montes, ni debajo de los cerros, porque la justicia divina siempre va a estar ahí para de alguna manera pues tomar valga la redundancia la justicia. Y queremos agradecer la fuente de esta información, Agenda Sechurana. Un saludo para nuestra amiga y compañera Mayra Amaya que es la fuente que nos proporciona esta información. Hoy también recibíamos las llamadas de la población de Bernal. Está enardecida, seguramente esta información va a ser una información a nivel regional y nacional. De verdad, hoy recibíamos las llamadas de la gente de Bernal porque reitero, este tipo de casos se vienen ventilando. No sé cómo estará todavía este caso de este señor que lo acusaban de una avícola allí en Bernal que precisamente también nosotros difundimos esta nota de prensa. Ya nos estaremos haciendo presente ahí en Centro de Emergencia Mujer para observar cómo va este caso de violación. No se preocupe, pueblo de Bernal, estamos acá acotejando la información en la comisaría de Sechura. Por otra parte, amigos, les contamos que todos los días nos puedes encontrar también allí en Fuente de Soda Ébano todos los días con la venta de jugos, postres, bebidas heladas y calientes. Este es el programa La Noticia y nos ves a través de la señal de telecable Smart Clips TV Canal 8. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Cismedic Bayobar a la vanguardia de tu salud con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad calle Leóncio Prado 311 abogado Armando Arevalo Z alcalde de la provincia de Sechura juntos todo lo podemos Sebastián Espinosa Ayala presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura ahora sí a trabajar por los auténticos comuneros Francisco Paiva Martínez alcalde del distrito de Vice juntos todo lo podemos Telecable Smart con más de 85 canales llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica calidad en televisión agradece a sus miles de usuarios su preferencia Techo Norteño brindando calidad de vida aprovecha los bonos de Techo Propio el Boulevard Restaurán el lugar especial para compartir buenos momentos pescados y mariscos y por la tarde carne y parrillas calle Tahualpa 806 cercado Sechura y don Palermo Domínguez Domínguez te espera con la venta de productos alternativos en la parte posterior del club Atlético Independiente cuadra número 2 de la calle César Pinglo y continuamos con la información el alcalde provincial anunció una inversión de 5 millones de soles esto gracias a un convenio con el grupo BCP ellos han firmado un convenio para la construcción de la nueva infraestructura de la institución 14078 esto se dará por obras por impuestos según este convenio además él anuncia cómo fue su encuentro con el actual el electo presidente Pedro Pablo Kuczynski nosotros tenemos estas declaraciones que invirtió a los medios de comunicación al mediodía se llevó a cabo la inscripción del convenio entre la municipalidad el banco de crédito la AFP Prima que van en consorcio para la elaboración del expediente y ejecución del proyecto del complejo educativo de la 14078 ex240 la municipalidad elaboró el perfil la viabilidad y el siguiente paso es el expediente técnico el expediente técnico y luego la ejecución tiene un monto de aproximadamente 12 millones de soles se va a construir en un área de 12 mil metros cuadrados casi una hectárea de terreno en el asentamiento humano La Florida más o menos todo este proceso tiene hasta su entrega aproximadamente un año para la construcción y equipamiento de este nuevo complejo educativo incluye el equipamiento de este instituto por supuesto laboratorio de informática además laboratorios en otras destrezas para la formación integral de los alumnos si bien es cierto actualmente esta institución tiene aproximadamente miles estudiantes su ubicación en ese lugar permitirá el acceso la cobertura de otros estudiantes de la zona lo que indudablemente va a incrementar a los beneficiarios ¿Has reunido con el señor presidente electo Pedro Pablo Cucucci ha tocado el tema del proyecto de agua y desagüe y desechura? Si tuvimos la suerte de presentarle de que actualmente nuestro expediente de agua y desagüe para desechura que asciende a 172 millones de soles ya cuenta con perfil tiene viabilidad se está evaluando la admisibilidad en el ministerio de vivienda y luego vendría la elaboración del expediente técnico tiene un monto de 172 millones y hay un compromiso que lo ha sido ratificado ayer por el presidente electo de que la prioridad es dotar de agua y desagüe a los diferentes pueblos del país igualmente hicimos conocer la preocupación que tiene ese hechura respecto a mantener intangible su bahía ante la amenaza de la explotación de otros recursos que puedan contaminar la bahía de sechura y por otro lado lo que nos preocupa en estos últimos tiempos pero que es un problema nacional fue ratificado por todos los alcaldes el problema de la seguridad ciudadana la inseguridad que actualmente está viviendo específicamente en nuestra provincia con algunos acontecimientos que son lamentables y que justamente en estos momentos hay una reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana donde vamos a tratar algunos puntos algunas actividades de emergencia con la finalidad de poner a mejor recaudo la población Y por otra parte la información regional la Policía Nacional de Perú en Piura capturó a dos sujetos que se les encontró seis kilos doscientos gramos de marihuana se trata de dos colombianos estos al parecer se dedicarían a este ilícito negocio ellos podrían recibir más de diez años de cárcel por el transportar estos estupefacientes veamos la nota estupefacientes ¿a dónde ibas? a Bolivia ¿a Bolivia? ¿cuántos kilos llevabas? a diez no sé no doy cuenta ahora que lo pesan porque la verdad no sabía ¿pero sabías que llevabas drogas? sí, sabía que era marihuana sabía ¿y cuándo te iban a pagar por ese campo? por ese paso mil quinientos dólares mil quinientos dólares ¿y dónde te dieron esa droga? en Ecuador ¿te acuerdas quién te la dio? ¿te acuerdas? no el lugar exacto ¿el lugar exacto donde te dieron la droga? no, no sé donde porque no conozco nada ¿pero y qué te dijeron para que lleves la marihuana? no, pues un amigo que yo ando pues él me dijo que estaban pagando esto por llevarla hasta Bolivia entonces yo acepté entonces llegó a dos minutos que llevar esto y ya a tus días que ver a marihuana muy buenas muy buenas noches continuando con el trabajo que realiza la región policial Piura el día de hoy aproximadamente a las 4 y 20 de la tarde en circunstancia que el personal de la de Pandro conjuntamente con el personal de la SUNAT hacía un operativo en el peaje Piura-Sullana al revisar un ómnibus proveniente de la ciudad de Loja, Ecuador con que iba con destino hacia Lima se pudo constatar a dos personas que se encontraban con sumo nerviosismo por lo cual al hacerse registro correspondiente estas personas identificadas como José Elber delgado panameño de 33 años natural de Colombia y José Daniel Ventería de 31 natural de Colombia se les encontró estas casacas que estaban acondicionadas con estos compartimentos en los cuales estas bolsas negras en su interior contenían cannabis nativa marihuana de igual manera a su acompañante habían acondicionado dentro de la casaca estas bolsas de polietileno a ver levanten la casaca por ahí que es casaca ah esta si general levanten la mano mirando por acá general miren a ver dale vuelta dale vuelta no por ahí la marca para ver que es casaca de igual manera esta de acá también estas aproximadamente son 6 kilos de marihuana estaban trasladando estos sujetos vienen desde Colombia pasan por Ecuador iban a Lima y posteriormente iban a Bolivia vía de Zaguadero y su destino final era la ciudad de Chile de acuerdo a la propia manifestación de estos dos antropotérficos con esta modalidad bien no nos queda tiempo para más despedirnos despedirnos reiterar el saludo para los que cumplen año para Johnny el día de ayer para Henry de la Cruz Amaya hoy día y la señora María Sosa Imán un saludo para usted que la siga pasando bonito en nombre también de toda la familia Chavesta Sosa amigos este fin de semana va a haber actividades por fiestas patrias por favor les pedimos también a ustedes tomar sus precauciones recuerden que la delincuencia se ha generalizado a nivel nacional es un problema también que lo tenemos aquí en nuestra provincia de Sechura no hay que descuidarse por favor ya sabes si tomas no manejes por favor hoy estaba viendo en la mañana en el informativo espacio informativo una mujer que descarada esta mujer estaba totalmente ebria borracha y sin embargo agredió a los miembros de serenazgo agredió a la policía realmente una inconsciencia terrible les pedimos a ustedes amigos si van a disfrutar en familia van a departir algún momento en un evento social por favor tomen sus precauciones no exageren recuerden que la exageración el exceso siempre trae malas consecuencias portense bonito amigos este fin de semana con nosotros será hasta el día lunes muy buenas noches permiso Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video.